Y muy buenas compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente de Youtube, gente de Spartan World Bienvenidos chavales a un nuevo custom, bienvenidos a otro mapa de MC del creador Creep115 Nuestro compañero y amigo Creep, ojito que si es de Creep, nos dice que tiene mangler, nos dice que tiene arma de Black Ops Dawn Nos dice que tiene el escudo de God of Crobby, que tenemos un montón de armas para desbloquear el final Y que seguramente tengamos gameplay como estamos viendo porque vamos por la ronda 3 Pero bueno Creep, muchas gracias compañero por el custom, venga vamos 2250, vale, ya sabéis, frenético, te tiene que salir la partida buena Y si no sale, pues os aguantáis, punto, volvéis a jugar, vale Por lo que veo es una especie de como de pasillo que tienes que ir abriendo solo por un lado Vale, que guapo bro, que he hecho un lado Minecraft, eh, como nos va gustando Que guay esta fantástica máquina de muerte Bueno gente, ojo la vida ahí arriba Hoy nos dejo un link en la descripción porque el mapa lo ha sacado para sus amigos de Steam Y yo formo parte de él, entonces muchas gracias compañero Por todo, por la ayuda, por el feedback, eh, por poner el logo, por todo chaval Es que, que alegría que me acabas de dar una máquina de muerte ahí Que me está esperando para cuando se me acabe esta tío Vosotros sabéis que sensación es esta Mira, que guay Y nada chicos, de verdad, gracias por verme, gracias por estar ahí Yo soy como tú, que estás ahí comiendo y dándole a me gusta Gracias, y que te aproveches Y estás cenando igual, que te aproveches Desayunando, eh, comiendo a media mañana Comiendo a media noche, yo que sé, cuando se te ocurra ver el vídeo Y dale a me gusta y suscríbete que todos los días tenemos un nuevo custom Vale, que guapo, bro Bueno, de momento no es difícil, ¿no? Con power-ups todo se puede hacer posible Vale, perfecto De hecho nos dijo a, como, a nada, 4 o 5 días Que iba a subir este custom así para sus amigos Para que lo jugaran Y que se iba a tomar un descansito Vale, la caja, interesante Y, bueno, pues todos tenemos vacaciones Vale, empieza del estudo Qué guapa la piña, bro Vale, esto me puede ayudar bastante Y eso que hay más todavía Vale Vale, más almas para llenar La puerta 2250 No es exageradamente cara Vale, headshot Empieza a funcionar ya, hermano Tengo que tirar de caja como sea Tengo que dejarlo salir para que me dejen power-ups Es que hay que hacer tantas casas, de verdad Y los mapas de Krip son así Son muy, muy buenos Muy buenos Vale Krip, el próximo pasillito Ya que veo esto tan estrecho, hermano El pasillo de Krip MC Punto, ya lo tenemos ahí Vale Perfecto ¡Ojo a la recarga! ¡Ay! ¡Hijita! Fuere Y está aquí, vale Por dos Para un segundito Se nos pase el Harry este que nos ha dado Nos ha dado, no un amarillo Nos ha dado un rojo Vale, perfecto Seguimos llenando ojitos Hay que estar bien cerquita, vale No estaría mal tirar de caja, eh Un kaboom Un tiempo, algo Que el problema no es tirar de caja De caja, eh Luego coge el arma que te da Y ese arma Está molto bene Me cago en la leche Que me he matado yo con la piña No me jodas, bro No me jodas Qué manco Qué manco Tío, ha rebotado para acá No lo sabía Y me ha rojísimo Bueno, venga Modo perra de fuego activado We remake Ven a mí Ay, qué despacio Vamos Corre Tienes que salir Reventa un mangler, bro ¿Pero qué es eso? Ah, tu mangler, hermano Muere 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 No muere Revienta Me voy a separar El bukake Mira otro Buah, chaval Qué locura Me muero Quita Madre mía En toda la boca Joder, chaval Qué locura lo mangler aquí Vale, un tiempo Un tiempo Un tiempo Un magnífico tiempo ¿Veis como yo también caigo? Yo soy como tú Que me estás viviendo Puede ser que hayamos pasado peor Ay, tío Que el tiempo es oro Vale, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Vale, un kaboom Para salir de aquí, hermano Buah, venga Recárgate Vale, abrimos ¿Qué tenemos por aquí? Otro alma Vale, y el doble tiro Bien Esto nos va a ayudar muchísimo A ver, cien va la gente Hagámoslo bien, eh Ahí vamos Hay una mesa de crafteo Aquí a mi izquierda, creo La pieza del escudo por aquí Pero no le quiero dar Bueno, más bien Qué bien, tío No me la ha recargado Vale No quería dar Porque digo Voy a recargar Pero si le das un poquito Un ligero al botón Eh, no te hace la recarga Y te coge la pieza Ya lo montaremos Pues cuando podamos Vale, por dos El doble tiro se nota Se nota Se nota y mucho Quita Muere Tomar por culo O otro Vale, no te he dejado Disparar Te he bloqueado El Kamehameha Ay, que me voy Escóndate Vale Recargó Por Dios ¿Dónde está el Piscola? Vale Tengo que abrir hacia allá El Titán es maravilloso también Una bonificación Por favor Vale Esta no está mal Son muchos puntos Venga, Titán Me gusta Me gusta lo que veo Vale Y está aquí Perfecto Qué guapo Los logos también De los Power Como siempre Genial El Krip Ya sabía yo Qué fácil me iba a ser Vale Vamos Ahora que quiero Que salgan rápido Vale Eso está bastante bien ¿Por qué? Porque podemos Llenar esta arma De hecho Solo podemos ir abriendo En una dirección Eso está guay Vale Tiempo Munición Bueno Pues después de este comienzo frenético Parece que se relaja Dame guardia de Nafnir Por favor Ven a mí Ahí está Vale Vale, vale, vale Por ahí Dame el escudo Que paso lo tengo Vale El momento El doble tiro El doble tiro es vida Y el arma que me ha dado también Todo la boca Un kaboom Para cargar tranquilamente Perfecto Vale, una calavera Veis que no es tan difícil Perfecto De hecho el custo me lo mandó ayer Y lo estoy jugando hoy Ya no sé si el lunes Martes No sé tampoco cuando vais a ver el vídeo Creo que lo vais a ver el martes Porque el martes Me lo agarras hasta que te arte Vale Vale 3.250 Perfecto Estaría bien abrir Muy muy bien abrir Y ir a llenar Vale, ojito Stamina Va a ser importante también ¿Por qué? Porque llevamos un arma Que pesa como un tanque Es una torreta Ojo Vale Kaboom Y bueno Creo que sale el mangler En todas las rondas Ya Ronda 12 ¿Pero qué me estás contando? Si llevo 6 minutos hermano Vale Creep hermano Que yo también me voy de vacaciones Bueno Pásatelo bien Vale Kaboom Perfecto A ver A ver A ver Cosas para hacer Cosas para hacer 6.000 puntos 4.000 Ojo Por ahí estamos Bien Este arma recarga bastante bien A ver si pudiéramos llenar Quita, 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 quita A ver Vale, munición Muere Ábrete bien Ábrete bien Vale Tengo los puntos Mira Hemos abierto todo Que me das Que me das Que me das pero en el escudo Eh, podría usar el escudo Pero No Me gusta más a pelo Gente Vale Perfecto 14 balas Tampoco es excesivamente Ultra cara Y ese es el último Alma Vale Máquina de muerte Perfecto Además se llenan pronto Es que como te vayas aquí Una ronda 30 Tío Me cago en la leche Vale Vale Otra fantástica Máquina de muerte Mira Dispara los colores Tío Ahí Al bulto Vale Me faltaba una Aquí está Daikiri Pues no lo quiero No Pero porque no lo quiero No me gusta Las armas que llevo Funcionan muy bien Como funcionan Disparando de mi cadera Vale Míralo Vale Reventó Se quedan un pelín buqueados Pero bueno Ya se arreglará El muro de las leyendas Ahí estamos todos y todas Saludo a todos los que estáis Y a los que no estáis También os saludo Espartanos Au Déjame coger el por dos Quita ¿Quién me da? Vienes a tocarme No es que suben mapas de mierda Una mierda Tío Que coño mapas de mierda No hay ningún mapa de mierda Todos los mapas Son la polla Gente Así como suena Y la suerte Y la suerte que tenemos De poder jugarlo Así que ya lo he dicho Siempre a los que hagan Un equipo Hay que tratarlo Muy bien Muy muy bien Saludo a todos Y a todas Y a todes Todos los que hagan Un equipo Y a los que no También los saludo Estoy desatado Es por el estrés Gente Entonces bueno Como ya no se está Callado como antes Ahora voy a cortar El titán Vale Esto está muy gracioso Ojo que esto Se está volviendo Bastante frenético Madre maquina de muerte Ya no está frenético A que ya no es tan frenético Tengo que hacer puntos La maquina de muerte Está muy bien Pero es que casi no hace puntos Vale Tengo que abrir ahí Llenar Queda Queda todavía Queda todavía Tienen que venir Los bichos Los mangler Ahí está El primero reventado La está buscando todavía Toma Entró la boca Tuviste mala suerte Amigo Te tomaste con el gran spartan Vale ¿Dónde estás? Vale ¿Te tocará sufrir ahora? No creo ¿No? Polición Tengo las armas mejoradas No creo que haya ningún problema Vale A ver cuánto en la puerta Tenemos para apagar Recarga rápido Vale Esclopper por ahí Bueno hermano Como vienen ya los tíos Ronda 17 Si es que te crecen aquí Te crecen los heranos ¿Vale? Perfecto ¿Qué pasa ahora? Oh Que rica la viuda Vale Calavera Fantástico Bien Mira Chris Como lo gozamos Gente Esto es un custom Que vais a ver aquí Y solo aquí Y nada más que aquí Hasta que lo suba La demás gente que lo juega Vale 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 Se tiene que acercar un poquito A ver ahora Vale Bien Fantástico Ay Dios Ya veo el momento De comprarme flopes Bien Vale Venga ¿Dónde estáis? Que tenéis que salir ya Esto es una ratonera Hermano Es que caben dos zombies Nada más Vale Muerte Me lanzas el pepo Te estaba viendo venir Ya estoy saboreando la viuda Gente La estoy saboreando ya Vale 8.000 Momento álgido de la partida Dos spouts Derecha Izquierda Al loro Hay cabecitas Me salen Quita Quita Saco el gordo Saco el gordo No Ponte a juntar Una polla Aquí no puedes Aquí tienes que matar Y matar Y matar Vale Tengo los puntos Y tengo el tiempo Para esto Me gusta Mucha gente Vale A ver si podemos ir tirando Vale Vale Se nos ha abierto la puerta Bien Más o menos es lo que pensábamos Vale Infinita Bien Vamos de lujo Vamos de lujo Todo marcha Todo marcha Vamos Juntos Venid a mi Conociéndoles Serán Los 35.000 Eh Ojo ¿Dónde estás? Te reviento eh Y ahora te reviento más Buah bro Vamos Vale Munición Vale El escudo Está Creo que está todavía ¿Os habéis fijado en el logo de la bebida? Todo esto es trabajo De verdad gente Que no es hacer un custom Que para ellos a lo mejor es fácil Pero ponte a hacerlo tú Verás Ni te lo abres Me voy a pasar que tengo ya Y no sé ni borrarlo A ver Mirad todas las leyendas Vale 75.000 Y hay por ahí un arma especial Que seguramente compre Mira mis puntos Te has relajado ¿no? Hay un cabum Pero no quisiera tener que pillarlo Vale Mira que me falta el cordón Eso también me gusta mucho Pero me recargo antes Perfecto Es que luego salen los manglers Se quedan atrás Y hasta que los das Tiro vacías el cargador Y nada Muy bien Muy bien El gusto es fantástico Como siempre aquí Hoy me he grabado 4 o 5 vídeos He estado jugando una torre espectacular también Hace un momento Y muy chulo Tiro La torre más alta que jamás veréis Por lo menos es la más alta que yo he visto Además el cargador no me acuerdo como se llama Pero es que es de habla hispana Entonces guay 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 Te voy a poner los comentarios Y todo en español Y... Gusta Gusta Vale salió Dame el escudo Que para eso lo tengo Se acabó el juego Se acabó el juego Buah bro 25.000 puntos ya Míralo Hostia un poldo bro Vale tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo coger todo eso Y me ha pido Dejadme pasar Madre mía que jaleo Veta 30.000 Los vídeos lo tienen Guay que humo tío Que jaleo hermano No me entero de nada Queda que todavía muero Importante Va a ser importante Porque tengo un x2 Y dos vidas Infinite ammo Que más Y una calavera también Bueno una calavera Que más da Que más da Ahí estamos Vale Parece fácil y sencillo Pero no lo es Para nada Salir de las dos primeras salas Y pillando bebidas Un arma Con joder Y saliendo zombies Saliendo zombies Vale Ojito que esto se nos pira ya No me quites más vidas Vale 41.000 Cero vidas Málvulo eh Mangler ¿Dónde estás? Muerte al Mangler Cita Vale La munición Me encanta Me encanta Me encanta Quietos todos Esta es mi magia Este es mi Kung Fu Que satisfacción Ver la vida Ver el flopper Y que todo funciona Correctamente Es que es divertido Gente Es muy divertido Cuando jugáis solo Pero esto Jugadlo con amigos estos Aquí todo el mundo Me tío Y venga Vale Vale Y munición Adoles Que más podéis pedir Otra viuda Nada Un por dos Quiero un por dos Cruzad los dedos Quiero un por dos Mira los he dejado ahí Ahora Vale Me van a venir Tocas golpes De verdad Máquina de muerte Ha llegado el Doctor Spartan Vale 74.000 Magnífico tiempo Vale Lo podríamos pagar ya Pero A ver Que guapo Toma Esa va a ser La miniatura Creep A ver Vale Una Thunder Por 10.000 Me gusta No voy a ir a mejorar La lina Simplemente era Pues Para ver Nada más Venga Un minutito Y lo tenemos Un minutito Y lo tenemos Yo creo que ya Si lo hacemos Creep Super divertido Como siempre Pero hermanos Los magnes Todo Comienzos frenéticos Las bebidas Muy bien puestas También Porque claro Ya si me pones el piscón En la primera puerta Pues es como que Yo creo que perfecto Como siempre Vámonos Ay Que poquito nos falta Apágalo Apágalo Bueno chavales Os hago lo de la me gusta Suscribiros Gracias Chris Nos vemos chicos